¿Qué ha habido en este maravilloso encuentro además que expresa, como decía el gobernador, el conjunto de la sociedad? Están líderes sociales, pero están empresas privadas, están diferentes opciones políticas, es decir, esto es un ejercicio de paz real, esa es la paz, la paz es reconocernos entre todos, escucharnos entre todos y recoger lo que tenemos que decir entre todos. Ya mis colegas, mis compañeros y compañeras han dicho, han respondido a la mayoría de preguntas, yo quisiera simplemente hacer énfasis en algunos aspectos. Uno, escucha alguien decir que mientras aquí hablamos de paz, hay violencia y hay confrontación, por eso estamos aquí, por eso estamos haciendo la paz, porque sabemos que hay la violencia, que hay la confrontación, si no, no estaríamos acá. Entonces, esa paradoma entre paz, entre paz y guerra, paz y violencia, pero la tenemos que asumir, por eso estamos sentados en la mesa de algo escondidere. Y no es tan rápido como quisiéramos, nosotros quisiéramos que todos estos problemas que ustedes han manifestado no existieran, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, los retenes, todo eso, claro que sí, por eso estamos ahí. Y sufrimos igual que ustedes, todo esto que ustedes han dicho, y lo llevamos a la mesa. Pero es una mesa de negociación, no de imposición. ¿Quién es la negociación del otro lado? También no opina. El otro lado tensiona. El otro lado dice sí o no. Están las víctimas que están sentidos aquí como en todo el país. Está desde hace rato planteado en la mesa. Es el punto cuatro. Es decir, y lo llevamos en cada ciclo, pero una cosa es que lo llevemos y otra cosa es que sea aceptado. Una cosa es que planteemos el tema de las extorsiones, otra cosa es que sea aceptado, porque esa es la dinámica. Lo que a veces parecen cuestiones tan pequeñas como el tema de los secuestros, el tema de las acciones, es esto que ha generado tanto debate en esta semana del reclutamiento de menores, no es un punto menor, es un punto que fue peleado. Porque salir de esta confrontación de tantas décadas no es fácil, ustedes lo saben mejor que nosotros. Entonces esto implica paz, ciencia, ciencia a la paz. Si no, esto no se da. Y obviamente hacemos los mejores esfuerzos para sacar esto lo más rápido posible adelante. No nos gusta la venta a veces de todas estas negociaciones. No nos gusta el regateo por cada punto. Quisiéramos que esto llegara rápidamente a un final feliz. Pero estamos en la tarea. Tengan la confianza y la certeza, miren este equipo de lujo más todo. El equipo que tenemos que todos los días trabaja por este proceso. Y es una delegación diversa. Compañero que reclamaba la presencia de la comunidad afro, pues tenemos líderes afro, tenemos líderes indígenas, tenemos derechas, tenemos izquierdas, derechos humanos, tenemos acompañamiento de la fuerza pública, tenemos senadores, senadoras, tenemos empresarias, y tenemos un montón de mujeres. Creo que somos la mitad mujeres, lo cual también es importante. Entonces yo hago llamado a que tengamos una mirada un poco más apreciativa. No siempre estemos diciendo lo que no hay, lo que falta, sino también diremos lo que hemos hecho. Porque sí, nos falta muchísimo y si uno mira toda esta cantidad de problemas, dice que no hemos hecho nada. Pero si no ganamos, que esa es la paz, también una mirada más positiva de valorar lo que ya vamos haciendo y lo que hemos hecho, lo que hacen ustedes, pues obviamente no nos llenamos de esperanza. Si no nos achatamos. Pero yo creo que la paz necesita esperanza y necesita confianza. Sin eso no funciona. Yo creo que esto es fundamental. Tenía que pasar una información de el tema de las cárceles, se está gestionando con el INPEC, o sea, se busca solución. Hay muchos temas, hay muchos temas como la, yo tomé tu nota de todo, no lo va a repetir, ustedes ya lo dijeron, por supuesto. Creo que hay a veces temas que no son, está la inversión, con un reclamo grandísimo, el tema de las vías, todo esto lo llevamos, no lo podemos resolver en la mesa. Pero obviamente nosotros, la mesa busca impulsar las transformaciones territoriales como lo han planteado los compañeros. Y otra cosa que me parece importante dejar claro, hay una mesa nacional con el ELN, plural, con participación de fuerza pública, con comunidad internacional. Pero es una mesa nacional que obviamente busca impulsar y está vinculada a los desarrollos territoriales, por eso vinimos acá, por eso fuimos al Chocó y vamos a ir al norte de Santander y donde nos llamen, como dicen, dejemos que hay que ir. Pero nosotros queremos que el ELN como un todo sea una fuerza de paz, lo más completo posible. Es decir, a eso la buscamos, porque pensamos que el ELN es una guerrilla que con todas las dificultades que ustedes viven lleva 60 años, 60 años, 60 años, y salir de una guerra de 60 años no se logra la marcha. Tiene que haber un horizonte de paz, claro, para confiar, para saber que vale la pena la paz. Y en eso estamos entrenando. Es decir, que bajando obviamente todas estas prácticas que no compartimos de ninguna manera, eso también tiene que quedar claro. Nosotros, los medios decían en estos días que el gobierno aprobaba el reclutamiento de menores. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? Todos estos problemas, todas esas prácticas están planteadas en la mancilla, en las veces las queremos erradicar. Pero ahí vamos gradualmente. Pero lo más importante es que se acabe esta guerra, que se acabe y que realmente lleguemos a una solución negociada de este conflicto con el ELN, con la CDC y con todos los grupos armados. Por eso lo que ustedes han planteado también lo recogimos. No basta un cese bilateral, por supuesto. Es decir, esto requiere paz total, paz totales con todos, de la mejor manera. Entonces, dejarles como estos mensajes. Una compañera decía que ojalá que esta venida nuestra se refleje rápidamente en superar la violencia. Yo creo que sería demagogia decir que lo logramos de la noche a la mañana. Pero lo importante es que estamos trabajando. A mí me gusta mucho una idea de paz, que es la paz perfecta. Es entender que la paz es un proceso, que valoramos cada cosa que hagamos, cada cosa que ustedes hacen y proponer además que hagamos causa común. Yo espero que este sea el inicio de un trabajo compartido que hagamos con ustedes para construir rutas de transformación territorial, rutas humanitarias, cese a fuego, cultura de paz. Alguien hablaba de la importancia y el respeto. Eso es fundamental y de eso casi no hablamos. Es decir, de cómo nos tratamos. Y aquí un ejercicio muy bonito de cultura de paz. Es decir, de escucharnos todos. Entonces, agradecer muchísimo al señor gobernador, a todo su equipo, a todos ustedes, el interés, la paciencia y la presencia y cuenten con nosotros. Gracias.